Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo combatir la bronquitis con simples remedios caseros que han demostrado ser muy efectivos. La bronquitis es una inflamación, hinchazón o infección de los bronquios entre la nariz y los pulmones y por lo general es causada por virus, bacterias o partículas que irritan los bronquios. La bronquitis puede ser aguda o crónica y los síntomas más comunes asociados con dicha condición de salud incluyen tos con mucosidad, dificultad para respirar, dolor de pecho, congestión nasal, fatiga, dolores musculares y fiebre entre otros. Existen muchos medicamentos para tratar la bronquitis ya sean recetados por los médicos o de venta libre pero también hay muchos remedios caseros simples y naturales que han demostrado ser muy eficaces para tratarla y a continuación veremos tres de los mejores. Número uno, té de vinagre de sidra de manzana y miel. La mezcla de vinagre de sidra de manzana y miel funciona como un expectorante que ha demostrado ser muy eficaz para combatir la bronquitis y los síntomas que dicha condición puede causar. Su efectividad se debe, por un lado, a que el ácido acético y los probióticos presentes en el vinagre de manzana y las propiedades antivirales, antibacterianas y antiinflamatorias de la miel ayudan a combatir la inflamación y la hinchazón y, por otro lado, a que la miel actúa como un demulcente natural que forma una capa alrededor de las membranas mucosas por lo que es muy eficaz para calmar la tos que se produce con la bronquitis. Este remedio es muy fácil de preparar. Para ello, solo tienes que poner a hervir una taza de agua y cuando alcance la ebullición, la retiras del fuego, le agregas una cucharada de miel y dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana, preferiblemente orgánico y sin filtrar, revuelves bien y dejas enfriar un poco antes de tomar. Para mejores resultados, se sugiere beber este remedio dos veces al día, una en la mañana al levantarte y una por la noche antes de acostarte durante al menos 7 días consecutivos o hasta obtener el resultado deseado. Número 2, ajo y miel. Las propiedades antibióticas, antivirales y antiinflamatorias del ajo junto con las propiedades antibióticas, antiinflamatorias y demulcentes de la miel convierten a esta combinación en un poderoso remedio casero para tratar la bronquitis. Para prepararlo, solo tienes que mezclar cantidades iguales de miel y ajo picado o rallado y guardar en un envase de vidrio que puedas tapar. Para hacer este remedio aún más efectivo, si así lo deseas, le puedes agregar un poco de pimienta de cayena, también conocida como chile en polvo o pimienta roja, un ingrediente que ha demostrado ser muy eficaz para quitar la congestión. Se sugiere consumir una cucharada de la mezcla por la mañana al levantarte y otra una o dos horas después de la cena durante al menos 7 días consecutivos o hasta obtener el resultado deseado. Y número 3, té de jengibre, canela y clavo de olor. Este remedio funciona sorprendentemente bien para aflojar la flema, mejorar la respiración y tratar la congestión e infecciones en el tracto respiratorio, efectos que se atribuyen a la combinación de las propiedades antibacterianas, antivirales, analgésicas, antiinflamatorias y expectorantes encontradas en sus ingredientes. Para prepararlo, vas a necesitar más o menos una pulgada de raíz de jengibre picado en trocitos pequeños, tres o cuatro palitos de canela y cuatro o cinco clavos de olor. Pones a hervir dos tazas de agua y cuando alcance la ebullición, le bajas el fuego, agregas los ingredientes y dejas hervir a fuego lento hasta que se consuma más o menos la mitad del agua. A continuación, retiras del fuego, dejas enfriar un poco, cuelas el té y le agregas un poco de edulcorante natural, preferiblemente una cucharadita de miel antes de tomar. Se recomienda beber este té dos o tres veces al día hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!